Me tiene dando vueltas en esta confusión Tú dices que te gusto pero en ti no hay ninguna emoción Voy buscando mil maneras para darte mi amor Y tú apenas si terminas la oración Hablar contigo es como ir a la luna caminando Por un río de arena y remando Y si en verdad me quieres ver y dime a qué estamos jugando La actitud tan fría me está congelando Yo soy todo amor, tú eres un desierto Yo te ofrezco el corazón, te devuelves cero Todo así me gusta pero me comprendo Yo también te gusto para ti, esto es solo un juego